Buen día niños y niñas, soy la tía Carito y hoy vamos a ver la ropa que se usa en la estación del año que se llama invierno. Como ustedes ya han visto, en el invierno las temperaturas empiezan a bajar, por lo tanto empieza a ser mucho más frío. Hay días donde corre un viento muy helado y hay otros días donde llueve. Entonces, ¿qué ropa se les ocurre a ustedes que deberíamos usar en invierno? ¿Una ropa como la que tengo acá? ¿Chort con polera y chalas? ¿O una ropa como la que tengo acá? ¿Más abrigada? ¿Pantalones, una chaqueta y botas? ¿Cuál de estas dos ropas es más adecuada usar en invierno? ¿Esta de acá? ¿No? ¿Esta de acá? ¡Excelente! En invierno tenemos que usar ropa más parecida a esta. Ropa más abrigada para protegernos del frío. Entonces, como hoy vamos a estudiar la ropa de invierno, les traigo un juego. ¿Ustedes conocen el juego Lobo Star? ¡Excelente! Pero este juego tiene una pequeña modificación. El Lobo, para poder salir a encontrar a los niños, debe vestirse con ropa de invierno. Y ustedes, para poder escapar de él, también deben vestirse con ropa de invierno. Entonces, ¿estamos listos para el juego? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Como en este juego necesitamos mover todo nuestro cuerpo, vamos a hacer nuestro calentamiento para despertar nuestro cuerpo. Voy a poner la música y ustedes van a ir imitando los movimientos que voy a ir haciendo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, con la cabeza! ¡No con la cabeza! ¡Los hombros! ¡Brazos! ¡Despertamos el pecho! ¡La guatita! ¡La espalda! ¡Cintura! ¡Un círculo! ¡Para el otro lado! ¡Rodillas! ¡Pierna! ¡Mueva todo el cuerpo! ¡Para abajo! ¡Y subo! ¡Bajo! ¡Y subo! ¡Pongo las manos al centro del pecho! ¡Y vamos a hacer un aplauso! ¡Y estamos listos para empezar nuestro juego! ¡A jugar! ¡Bajo! ¡A voyez! ¡Bajo! 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 ¡Huyemos en el bosque mientras el lobo está! ¡Huyemos en el bosque mientras el lobo está! ¡Oh! ¡Me estoy levantando! ¿Qué fue eso? ¡Está lloviendo! ¿Qué ropa me tengo que poner? ¡Ya sé! ¡Me voy a poner mi chaqueta! ¡Huyemos en el bosque mientras el lobo está! ¡Huyemos en el bosque mientras el lobo está! ¡Lobo está! ¡Me estoy poniendo la parca! ¡Huyemos en el bosque mientras el lobo está! ¡Huyemos en el bosque mientras el lobo está! ¡Lobo está! ¡Me estoy poniendo la bufanda! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo está! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo está! ¡Lobo está! ¡Me estoy poniendo las botas! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo está! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo está! ¡Ya estoy listo! ¡Y voy a salir para encontrarlos a todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Ahora ya sabemos qué ropa podemos usar en invierno. Nos vemos la próxima semana. ¡Que estés muy bien!